Realmente el tema de la falta de energía no nos deja producir. Nosotros hoy tenemos una proyección este año 2022 con más trabajo, desarrollos industriales que hay por delante en diferentes sectores de la industria y realmente pymes que están invirtiendo en maquinarias para aumentar su producción. Si nosotros, esas pymes que están invirtiendo para producir más, no pueden producir más porque no tienen energía, estamos frente a un problema terrible que hace a la economía también. Es decir, no solo la economía de Brastel, sino la economía del país. Entonces esto nos obliga realmente a tener que tomar otras medidas y realizar otros reclamos que no son los que nosotros queremos, nosotros ahora tenemos que estar trabajando. No tenemos que estar en un viaje, ¿por qué en un viaje? Porque queremos visualizar nuestros reclamos. No estamos cortando, no estamos cortando, pero sí necesitamos realmente que nuestro reclamo sea escuchado, sea atendido, porque no es la Argentina que nosotros queremos. Nosotros apostamos a la producción, al trabajo y acá, por una empresa, estamos dejando de producir. Cuando las pymes, cuando nosotros atendemos a empresas grandes y no ofrecemos un buen servicio, no cumplimos, nos echan, nos cortan el trabajo. Bueno, acá hay que hacer lo mismo con esta empresa. Nosotros entendemos, tenemos el apoyo de la Secretaría de Energía, nos llaman, nos preguntan, nos piden que hagamos reuniones. El problema, acá nosotros se lo decidimos, el problema está en la compañía. En la compañía que tiene que traer la solución, proveer la energía que no atiende los reclamos ni siquiera, ni del ENRE ni de la Secretaría de Energía. Entonces creo que acá esto hay que pensar muy bien qué es lo que queremos a futuro para la Argentina, pero desde ya tenemos que cambiar esto que viene de hace muchos años y sin realmente poder darnos respuesta concreta y positiva ante la necesidad que tenemos la industria, las pymes, para producir.